Música Su carrera inició a los 19 años cuando tomó un papel de propaganda y dibujó sobre él un atardecer del río Támesis y lo firmó. A casi 70 años de ese momento, hoy es reconocido como uno de los artistas clásicos más importantes del siglo XX que a la fecha se mantiene vigente. Fundador del abstraccionismo en México, también es considerado un maestro de la renovación. Hoy platicaremos en corto con Manuel Felguérez, escultor, pintor y grabador mexicano que vive, piensa y se comunica a través de sus obras. Acompáñenme a conocerlo. Manuel Felguérez Barra nació en Valparaíso, Zacatecas, el 12 de diciembre de 1928. Sus primeros años transcurrieron en un ambiente de campo. Sin embargo, tras la muerte de su padre en 1935, la familia se mudó a la Ciudad de México. Estudió en el Colegio de México hasta la preparatoria y, aunque tenía la intención de ser médico, en 1947 realizó un viaje por Europa como Boy Scout, donde el recorrido por los museos más importantes le cambió la vida. Convencido de convertirse en artista a su regreso a México, ingresó a la Academia de San Carlos. Sin embargo, a los pocos meses decidió volver al viejo continente, donde se inició como escultor en la Academia de la Grande Chaumier, en París, Francia. En 1954 tuvo su primera exposición individual en la Ciudad de México, gracias a la cual recibió una beca para estudiar en la Academia Cala Rossi, nuevamente en Francia. Considerado uno de los pioneros de arte abstracto en México, Felguérez incursionó con éxito también en la pintura y el grabado. Y en la década de los 60 destacó al crear una serie de murales en relieve en los que integraba materiales como metales y piedras que rompían con la tradición pictórica de la época. Con casi siete décadas de trayectoria, la obra artística de Manuel Felguérez ha sido reconocida y admirada no solo en México, sino que ha llegado a países como Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Japón, por mencionar algunos. Pues yo la inspiración no lo registro, registro, como te diré, que el arte es creación, no es invención. Entonces hay que estar invente y invente y invente, estás creando, creando, creando. Es decir, no te puedes repetir porque hacer la misma cosa siempre ya no es arte, ya es artesanía, ¿no? La artesanía siempre es igual y se conserva. Aquí cada vez hay que estar inventando, entonces hay que estar búsquelo y búsquelo y búsquelo. Y si no trabajas, pues no encuentras nada, ¿no? Hijo de una familia de hacendados de Zacatecas, Manuel Felguérez, llegó a vivir a la Ciudad de México a los ocho años de edad. Sin ninguna influencia relacionada con las artes plásticas, descubrió su vocación en un viaje con los scouts. Yo soy hijo de un ranchero, es decir, teníamos una hacienda, yo no, mi padre, una hacienda en Zacatecas. Su familia era de hacendados, es decir, entonces había, es una región de Zacatecas. Ahí me crié hasta los siete años. A los siete años, pues habían pasado muchas cosas, porque en Zacatecas, en esa región, pues estaba saliendo la guerra cristera, empezaba el reparto agrario, la revolución, en un lugar muy congestionado. Y a los, cuando tenía esa edad, mi padre vino a México a arreglar asuntos burocráticos, bonos de indemnizaciones agraria. Y al llegar aquí se murió. Y cuando yo tenía ocho años, pues mi madre se quedó conmigo y dos hermanos. Y ya no volvimos al rancho, no a la hacienda. Yo siempre le llamo rancho, y mi madre me rebañaba hacienda, porque es más elegante. Entonces yo soy guaro de rancho, y cuando era niño me encantaban los animales, y cuando era adolescente me dediqué a cazar animales vivos. Tuve un zoológico personal en mi casa. En secundaria aprendí taxidermia, porque no me gustaba que se murieran y enterrarlos. Prefería disecarlos, entonces para disecarlos aprendí a estudiar los huesos y los alambres y la paja y el yeso para que el animal se viera como vivo cuando lo disecaba y demás. Entonces prácticamente ahí aprendí el oficio de escultor. Aprendí a trabajar en tercera dimensión y a procurar que la pieza saliera muy bonita y tuviera sus ojos de vidrio y su lengua en rosa, en fin, todo lo que hace uno. Y aquí en México estudié como todo el mundo, que ahora la primaria y que ahora la secundaria y que ahora la preparatoria. Entonces, cuando hice la preparatoria, entré a un departamento que se llamaba Ciencias Biológicas, porque yo pretendí en esa época ser médico. Pero terminando la preparatoria, tuve oportunidad de hacer un viaje a Europa de tres o cuatro meses. Esos viajes, bueno, con los Boy Scouts, en un viaje totalmente no de lujo, sino de campamento, scout y compañerismo con jóvenes de otros países. Y eso me dio oportunidad de recorrer, pues prácticamente los más importantes museos de allá, como en Francia había que ver el Louvre, en Italia el Vaticano, en Inglaterra el British, en fin. Ya la pasaba uno en museos. Y esto fue el año de 47, no nada más los museos, cada lugar que llegaba vas a ver las iglesias. Y por supuesto, entre ellas, Notre Dame, por ejemplo, que lo cuento porque Notre Dame fue un poco de entrar, un poco sufrir una emoción, en mi caso no religiosa, sino estética. Me encantó, sentí bien bonito los vitrales, la luz, la arquitectura gótica, la escultura gótica, en fin, todo eso. Y después de eso, pues otra y otra, yo un museo, y que ya viste la Yoconde, que ya viste la Capilla Sixteen, y que ya viste no sé qué tanto. Al final, el último día en Europa, estaba yo viviendo en un barco en el Támesis, y fui a ver una exposición a la Nacional Galería de Turner, con los barcos, que al regresar vi un paisaje de atardecer desde el barco en el río, y bajé corriendo a mi camarote, subí un cartoncito y me puse a dibujar. Estaba yo con Ibar Buengoite, precisamente, hay alguno de sus libros en que cuenta, que llegué e hice un dibujito, digo, sin saber nada cómo salió, ¿no? Y lo firmé, y le dije, mira, Jorge, ya soy artista, y él se carcajeó, y ahora lo cuenta y dice que tuvo la fortuna de ver nacer una vocación firme. O sea, en ese momento dije, ya, esto va a ser, punto. Considerado un emblema de la formación artística, Manuel Felguérez se inscribió en la Academia de San Carlos para cultivar su pasión descubierta, pero la forma de enseñanza lo hizo desertar al poco tiempo. Llegué a San Carlos y estuve más o menos casi tres meses, porque me pareció la educación muy lamentable, muy elemental, pero tenía razón de ser elemental, por un lado. Recibían en aquel tiempo, no exigían preparatoria para entrar, exigían secundaria. Entonces, la mayoría de mis compañeros eran mucho más chicos que yo, y además yo estaba muy presumido, porque yo había hecho preparatoria, ya había estado en Europa, ya había visto las grandes obras, en todo lo que ellos enseñaban, me pareció muy elemental, y decidí volverme a Europa. Estaba en París, viviendo, y con un maestro extraordinario, que era un escultor cubista, muy conocido ahí, importante en el movimiento cubista, y pues con un maestro de primera, y con los museos, y con los compañeros metidos en el ambiente, pues, tuve muy contento, y empecé a producir, producir cosas de tipo, como estudiante. Y cuando uno trabajaba, hacíamos figuras como de 80 centímetros, una vez en la semana en barro. El Zatkin, que era el nuestro, llegaba nada más los sábados, teníamos, éramos varios, criticaba las obras, las torcía, les quitaba y todo. Y solo cuando una obra le gustaba mucho, decía, este alumno, qué buena pieza me hizo, entonces él pagaba del barro, pagaba a quien le hiciera molde, y le hicieran yeso, y había una exposición anual que se llamaba Zatkin y sus discípulos. Entonces, en esa exposición yo nunca me escogía una obra, nunca llegué. Bueno, pues me regresé a México, después casi dos años, me fui a vivir a Puerto Escondido, en un tiempo que no había carretera, no había luz, no había nada, ¿no? Entonces, caminando, y ahí conseguí barro en el cerro, me prestaron hornos de pan, que se cocía con leña, para hacer, hice unas figuras de barro cocido, como de este tamaño, como de menos de un metro, pero 80 centímetros, 70, y con esa regresé a México, e hice una primera exposición en el Instituto Francés de la América Latina, y la exposición que hice tuvo mucha respuesta de crítica, y no una más respuesta de crítica, para colmo la vendí toda, que es la única vez en mi vida, tengo 100 años y nunca he vuelto a vender todo, claro, eran cosas muy baratas, y lo que fuera, ya era la novedad, y pues eso, me dieron una beca otra vez para Francia, y me regresé otros dos años. En 1955, Manuel Felguere recibió su primer premio de escultura en la Casa de México, en París. Desde entonces ha sumado un sinfín de reconocimientos, entre los que destacan el segundo premio de pintura de la primera trienal de Nueva Delhi, India, el gran premio de honor de la Bienal de Sao Paulo, Brasil, y la medalla Bellas Artes que le otorgó Limba por su trayectoria en 2016. Manuel Felguérez califica cada etapa de su obra como golpes de vida, momentos que lo han llevado a experimentar y probar con diferentes materiales, técnicas, estilos. Es un artista en constante evolución. Una vez fui a un museo en París, en el Museo Roldán, a ver una exposición colectiva de escultura, y vi una piedra pulida, lo que sea, que no era nada, y me emocionó, y me gustó tanto que volví a verla, y volví a verla, y desde ese día dije, bueno, voy a dedicarme nada más a lo abstracto. Entonces han sido como golpes, emociones, que me transforman la vida. Bueno, entonces siendo escultor, pues me encantaba la pintura, y de repente yo noté que aquí en México las exposiciones de pintura, los críticos de la época, siempre hacían reseñas, y cuando veían escultura no sabían qué decir, creo que todavía no saben qué decir. La pintura tiene respuesta social, y la escultura muy poca, o mucha, desde otro punto de vista, pero me refiero en plan de, entonces cuando yo exponía en la Galería Antonio Soguna, la Galería de Principios, de los 50's, noté que la exposición de escultura, tenían crítica, y que yo exponía escultura, y nadie me hablaba de mí, y dije, pues voy a pintar. Además me gustaba, era como una envidia de los que pintaban, además el pintor empieza a exponer en todas partes, y va y todo, el escultor no puede andar cargando sus piedrotas, entonces dije, no es importante, también pintar, y empecé en 57, y desde entonces pinto y hago escultura, las dos me encantan, la escultura, por ejemplo, había el problema, te digo, de cómo la cargo, cómo la llevo, y además, entonces dije, no, pues para la Galería, pues no voy a tener ni el dinero, ni nada, para hacer grandes exposiciones, mejor hago murales, y empecé a hacer murales escultóricos, digo, muy conocido fue el del Diana, o el del Bahía, muchos, pero en 10 años, de 40, digo, en todos los 60, desde fines de los 50, en 10, hice 40 murales, entonces es uno cada tres meses, durante 10 años, gigantes, ¿por qué? Por la necesidad de buscar relación con el público, porque en la Galería van 100, 120, una exposición, en cambio, cuando hice el mural del cine, Diana tenía chance, de dos funciones, de dos mil del chance, de que cuatro mil gente lo viera en diario, bueno, etcétera, etcétera, entonces, en esta búsqueda de relación con público, pues, por ejemplo, los murales fue una salida, la pintura, otra salida, es decir, de poder hacer algo, que pueda tener relación. La búsqueda de nuevas formas de expresión, llevó a los creadores de su época, a ser identificados como la generación de la ruptura, una clasificación que a decir del escultor, es inherente al arte. El arte tiene otra característica inevitable, que es diacrónico, es decir, siempre está de acuerdo al momento en que se produce, y es dialéctico, de acuerdo a la sociedad en que se produce, de tal manera que el arte nunca es estable, siempre como es creación, es invención y es invención, entonces, si la sociedad en México ha cambiado, y el arte ha cambiado, pues, no tenía caso hacer nada como los, como hacían la escuela mexicana, entonces, la mayoría de los jóvenes de una manera natural, buscábamos otra cosa. Aunque es muy válida la palabra ruptura, en realidad, y así, aceptándolo, a la vez, en realidad, es una apertura. Quiero decir, la escuela mexicana, era nacionalista, por mí tenía una serie de principios, hacían arte para el pueblo, no había más ruta que la suya, si todos debían ser muy, es decir, tenía fines educativos, educar al pueblo, creerle un nacionalismo y demás, ya ves el cine, pues, era el campo, los pueblos, la cantina, este, etcétera. Bueno, y el nuevo cine mexicano, ya fue otra cosa, ya no, ya si ves, pues, las películas del, como, Tajimára, o bueno, un alma, todo el cine, ya de, de nuestra generación, ya no tiene que ir, los, los ambientes no son eso, no es, no es el indio Fernández, también se acabó, entonces, cambió el arte, cambió el país, y las orígenes, digamos, el arte tiene siempre un paso, una tradición, y para la escuela mexicana, la tradición, pues, eran los pueblos indígenas, el arte prehispánico, el arte popular, el pueblo, y ya para nuestra generación, pues, nuestra inspiración, era más bien el arte universal, si dejamos de ser nacionalistas, para ser universalistas, dejamos de ser unitarios, no hay más ruta para que la nuestra, para ser una generación, en que cada, quien buscaba su propia ruta, su propio camino, e individualista, una de las características, de la llamada ruptura, pues, era una ruptura generacional, vamos a decir, fue que fue sumamente multidisciplinaria, entonces, los pintores, éramos amigos de los escritores, de los teatristas, de los bailarines, de los músicos, todos éramos un, como un mismo grupo, con una misma generación, y todos buscando un poco las mismas cosas, es decir, y en esta búsqueda, pues, todos veníamos de diferentes orígenes, algunos habían, digo, por ejemplo, había, Fernando García Ponce, era arquitecto, este, Quinos, músico, Mutier, era arquitecto, otro, Vicente Rojo, era diseñador, entonces, venías de donde buenamente podías, pero, te encontrabas un ambiente, y unos amigos, y un diálogo, y una cosa, y el arte también tiene la característica, de ser un poco colectivo, es una época, que busco una cosa. Durante más de 30 años, Felguérez alternó su proceso creativo, con la investigación y la docencia, en instituciones como la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, así como la Universidad de Harvard, y la Universidad de Corner, en Estados Unidos. Manuel Felguérez formó parte de un grupo muy selecto, integrado por músicos, artistas, plásticos, escritores, directores de cine y teatro, quienes compartían su visión del mundo, y una amistad. Entre ellos se encontraba Jorge Ibargo Ngoitia, íntimo amigo de Felguérez, desde la infancia. Salíamos de excursión, subíamos cerros, subíamos, bajábamos, y hacíamos una vida de aire libre, muy frecuente, en que pues, me acuerdo, por ejemplo, las que subimos, que subimos a la lista, la acostumbrábamos a subir, y al Popocaté, pero, por uno de las diversiones, que siempre llevábamos Ron, para llegar a la nieve, y hacer daiquiris, con limón, por ejemplo, porque le encantaba, pero los, cuando nos salimos de excursión, pues teníamos, nos reunimos mucho en su casa, con él, en fin, lo que son la vida de relación, de amigos, ¿no? Puntaba a Ibargo Ngoitia, pero, por ejemplo, el gran crítico de esa génera, de los pintores, y escultores, esa época llamada, que ahora llaman ruptura, pues era Juan García Ponce, Juan García Ponce, también escritor, este, otro de las gentes, que nos apoyó mucho, que era como el hermano mayor, era Octavio Paz, bueno, entonces, te estoy diciendo algunos nombres, bueno, pues la mayoría de los escritores, estaban cerca de nosotros, les gustaba lo que nosotros hacíamos, y nosotros nos gustaba lo que ellos escribían, pero siempre había, nos conocíamos, nos animábamos unos a otros, entonces ya, que tuvieras éxito con, de público, era lo de menos, nosotros éramos una bola de jóvenes, que hacíamos vaciladas, que a quien lo que se le ocurría, evidentemente, digo, no es un lenguaje muy adecuado, pero ni quien nos pelara, no es un lenguaje muy adecuado, entonces, claro, pero, claro, como somos muchos, y, y, pues, por ejemplo, si yo exponía, pues los, mi principal público, eran los mismos pintores, los escritores, los músicos, etc., era el mundo de la cultura, entonces, en el mundo de la cultura, si éramos aceptados, o más que ser aceptados, éramos, nos aceptábamos entre nosotros, y al aceptarnos entre nosotros, pues son los pintores los que, reconocen a los pintores, parece que nada más es por presumir, pero éramos amigos de todos, también fui bastante amigo de Rulfo, con Rulfo los sábados, no lo sé, íbamos a una cantina, con Paco de la Maza, entonces, era una comunidad, en que todo el que me digas, ahí andaba, todos nos conocíamos, todos nos echábamos porras unos a otros, creíamos en el otro, y era, llegó a ese grupo, bueno, llegó a, no importa el nombre, llegó a llamarse la mafia, le decían la mafia, ¿por qué? porque igual, que unos reconocían a otros, alguien que nos parecía que no tenía calidad, nadie lo trataba, hay gente que hasta te dan lástima, que hacían la luz, no importaba, o sea, que estaba en el reconocimiento del mismo grupo, toda la valoración del arte, siempre es un grupo social, que lo acoge, y ese grupo social en México, fue muy amplio. en las más de cuatro mil piezas de arte, que ha realizado, Manuel Felguérez, siempre ha buscado, hacer contacto con el espectador, obtener una reacción, que le dé vida, a la obra. Cuando empiezo una obra, como es algo nuevo, algo diferente, no sabes, si va a tener, respuesta, te digo que el arte no existe, mientras no hay respuesta, mientras no tiene, alguien que lo reciba, cuando te dan un premio, es un símbolo, de que te reconocen muchos, una sociedad, una institución, lo que sea, y dices, bueno, no estoy tan perdido, voy bien, te da cierta seguridad, nada más, gusto, pues normalmente no, porque de qué te sirve, que te da una medallita, que haces con ella, ¿no? Pero, ahora, cuando un premio, además trae dinero, pues claro que te gusta, es que maravilla, es como sacarte una lotería, a quien no le da gusto, bueno, pues sacarte un premio, también es, siempre es casual, siempre es como una lotería, y de repente, cuando trae efectivo, pues te resuelve muchos problemas, y te da con qué, poder seguir. ¿Cómo ve a México, Manuel Felírez? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido social? Digo, sobre todo, toda la, la podredumbre, moral, es fatal, digamos, como si fuera un lugar, pues las famosas manzanas, que echan la manzana podrida, y, claro que todo tiene que ver, con una serie de factores, por ejemplo, el factor corrupción, está pasando en todo el mundo, pero aquí tenemos ya muchos años, hay una, falta de, una descomposición, general, que no sé cómo se va a arreglar, bueno, al mismo tiempo, de eso, si me preguntas de ese lado, al mismo tiempo, si me preguntas, ¿cómo va el arte? Pues eso que estamos hablando, de la cantidad de gente que hubo, cada vez, no había, no había, ni un solo museo de arte moderno, después ya hubo aquí, en México, en la actualidad, no hay un estado, que no tenga una, a una exposición, iban 500 gentes, ahora ya dicen, fueron 70 mil, fueron 350 mil, entonces el público, también ha crecido, las casas de cultura, también se crearon, los 70, y ahora, en cualquier pueblito, hay una casa de cultura, entonces, la parte cultural, ha dado un crecimiento, extraordinario, cada vez, hay más teatros, más calidad, en el teatro, más calidad, son contrastes, por un lado, me gusta mucho, todo lo que está pasando, y por otro lado, me da mucha tristeza, todo lo que está pasando, pero las dos cosas son simultáneas, entonces, bueno, pues ahí se va, de repente, te metes en provincia, y vas a provincia, es una maravilla, todo lo que está pasando, ahorita vengo, por ejemplo, del festival de cine, de Morelia, dices, qué barro, que festival de primer mundo, 200 películas, la gente va, Morelia, sales, y la calle, que es preciosa, y llena de cines, y vas, y ves una vida, la gente en la calle, la gente, y te da un optimismo, es que maravilla de país, y cada vez que voy a Zacatecas, nada más entro a Zacatecas, y lo bonito que es recorrer las calles, y un museo por aquí, y otro museo por acá, y lleno de cultura, que no, no hay día, que no tengas tres o cuatro actividades, que dice ahora cual voy, en todo arte, o en todo en la vida, por lo que cuentes el trabajo, es decir, si no, si no trabajas, pues que enseñas, digo, toda la producción artística, tiene como fin, por eso, por un lado está el taller, en que uno produce, y por otro lado, están las galerías, los museos, es decir, la obra tiene que enseñarse, porque el arte, mientras no tiene espectador, mientras no tiene comunicación, con el público, no existe, el arte es comunicación, entonces, esa comunicación, se logra a través, de este tipo de actividades, a sus casi 90 años de edad, Manuel Felguérez, no abandona su convicción, de hacer del arte, una forma de vida, no importa, si se encuentra en su estudio, en la Ciudad de México, en Puerto Vallarta, o Zacatecas, siempre se da tiempo, para seguir trabajando, agradezco su atención, y lo invito a que nos acompañe, en otra emisión de Encorto, para conocer a más personajes, que están moviendo, a México, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, Gracias.